¿Preparado? Voy a decir que sí y que entonces tengo que volver a utilizar papel ¡Papel tijeras! ¡No! ¡Perdí! ¡Vale! ¿Pero por qué nadie habla de Lucky nunca? Vale Entonces Lucky Como nadie hablaba de él, ¿sabes? Lucky Usa Usa tijeras y empata con OJ ¡Pero Magic! ¡Vakio y OJ empatan! Y No entiendo nada, tío O sea, Maki y Vakio Vakio usaba ¡Oh, mierda! Vakio usaba tijeras ¿Magic usaba tijeras? ¿Quién es Magic? Mira, yo ya me he perdido Creo que mi problema en realidad está en que nunca sé cuál es cuál Que en cuanto termino de mirar para él Ya se me olvida cuál es el nombre de cada uno Creo que en realidad mi problema es ese Y los estoy confundiendo todo el rato No el piedra, papel y tijeras Sino el nombre de los hijos de puta estos de aquí ¡Ah! ¡Perdí! ¡Ah! ¡Chin! Lo siento ¡Piedra, papel, tijeras! ¡Oh! Me han dado la oportunidad O él ha querido Pero me han dado la oportunidad Vale, entonces ahora tengo que usar piedra Y gané Bueno, he perdido El destino se lo quiso Supongo El destino ha debido ser Ha sido No me merezco esta victoria en absoluto, gente Mi total incapacidad de recordar nombres y asociarlos a caras Y es que luego ¿Veis? Longu tiene Inserte condición Gente, no tengo un problema Recordando nombres y asociando caras Solo soy imbécil Reconozco a la gente Aprendo nombres Es solo que tengo una memoria de mierda Y normalmente no presto la atención suficiente para recordarlos Nunca confío a mi amigo Perico con mi amigo Ramón ¿Sabéis cómo os digo? ¿Estás listo? Sí ¡Suscríbete al canal!